Hoy vamos a ver cómo armar un template para grabar voces. O sea, es una plantilla de trabajo con canales y plugins ya precargados y están listos para ser importados a cualquier sesión. Hola, soy Luis Piluso, bienvenidos a Capitán Estudio, que es mi estudio de grabación y canal de YouTube con más de 100 tutoriales de producción musical. Así que si no te querés parar ninguno, te recomiendo que golpees la campanita abajo para suscribirte. Este no va a ser los videos más sexys o creativos del mundo, pero después me la vas a terminar agradeciendo. Armar plantillas está muy bueno para ahorrar tiempo en cosas que uno hace en todas las sesiones y hay ciertas cosas que cuando yo grabo voces, las hago siempre. Entonces está bueno tenerlas ya prearmadas y poder importarlas al nuevo proyecto donde estés grabando. Así que les voy a enseñar cómo se arma este template y ustedes lo pueden recrear en sus home studios y tenerlo listo para cada vez que tienen que grabar voces. Esto es parecido a la manera en la cual yo produzco voces. Obviamente de canción en canción no va a ser igual el seteo, lo vamos a ir modificando, o sea, porque vamos a ir reemplazando algunos plugins quizás, dependiendo de lo que necesitemos como resultado en nuestra canción. Pero es un buen punto de partida para ir arrancando. Esta plantilla te puede servir para mezclar también, pero la vamos a armar con plugins de nuestro programa, que ya vienen incluidos, porque consumen menos recursos y también quiere decir que lo podemos abrir en cualquier estudio que tenga el mismo programa que estamos utilizando nosotros. Yo en este caso voy a utilizar Pro Tools, pero ustedes pueden usar cualquier otro. Traten de pensar en la misma lógica que más o menos se manejan todos igual. Y también la diferencia entre la grabación y la mezcla es que en la grabación nosotros necesitamos que se escuche lo suficientemente bien. O sea, como que podamos escuchar al menos un 90% de cómo va a quedar, un 80%. Después nosotros podemos en la mezcla ir agregando más procesos y cosas que va a hacer que la computadora se ponga más lenta, por ende va a tener más latencia. Entonces, para la mezcla después voy a hacer más videos mostrándoles mis cadenas vocales ya en una etapa de mezcla. Pero esto va a ser como tratando de hacerlo lo más sencillo posible y que el flow sea lo más rápido. O sea, que podamos dedicarnos a grabar voces y no a estar armando canales y cargando plugins y cosas así. Quiero aclarar también antes de empezar que no hay una manera correcta de hacer esto. Cada ingeniero de grabación y mezcla tiene su manera, su workflow, su flujo de trabajo para encarar las cosas y tratar de llegar al resultado que cada uno escucha en su cabeza. Así que siéntanse libres de agarrar lo que estoy haciendo ahora y modificarlo para que sea más cómodo para ustedes. Así que para empezar vamos a tener dos categorías de canales. La primera va a ser canales de audio donde vamos a tener las voces grabándose, o sea, donde vamos a tener los clips de audio. Y después vamos a tener canales auxiliares que son canales donde no se graba audio pero sí sirven como embudo donde podemos mandar distintos canales a través de uno solo. Que se podrían ver como voces, como grupos, es lo mismo. Entonces vamos a armar 13 canales de audio y 10 auxiliares. No tengan... Suena como muchos canales. Pero lo podemos tener todo desactivado e ir activándolo mientras que lo necesitemos. No quiere decir que todo esté andando a la misma vez. Son simplemente cosas que están prearmadas y listas para ser utilizadas en caso de que las necesitemos. Entonces, armamos una nueva sesión en Pro Tools. No importa, en este caso, el sample rate y todo eso, que después la idea es que esto se adapte a cada sample rate que tengan en sus sesiones distintas. Entonces lo primero que vamos a hacer es armar estos canales que dijimos. Los canales de audio van a ser canales mono. Y los canales auxiliares van a ser canales estéreo. Así que hacemos Command-Shift-N para armar un nuevo canal y ahí vamos a poner 13 mono, Shift-Shift-Command para armar una nueva categoría y vamos a poner 10 canales auxiliares que podemos ir cambiando desde acá, pero bueno, si sabemos los shortcuts, que es con Command y las flechitas o Control si están usando Windows. Le damos crear y ya vamos a tener los verdes son los canales auxiliares y los azules son los canales de audio, los mono, digamos. Ahora, yo por ejemplo, les voy a poner una listita de las cosas que voy a ir poniendo y después la van a poder descargar. Esta listita la voy a incluir en mi lista de mails, así que si se descargan el e-book abajo, les va a llegar esta lista para poder armar su propio template, pero les dejo acá una imagen. Mientras tanto, si quieren, le pueden sacar una foto, lo que ustedes quieran. Ahora, los canales de audio vamos a querer que tengan como input, que tenemos que tener seleccionado este I.O. Si tienen el Pro Tools en inglés, si lo tienen en español, va a ser E.S. Y vamos a hacer Shift, Alt y vamos a cambiar todos estos canales a la entrada, en mi caso 16, que es la entrada de la consola donde tengo siempre enchufado el micrófono de voces. Entonces, en su caso, si tienen por ahí una plaquita de dos canales y tienen enchufado el micrófono del 1, pondrían el 1, en este caso. La lista de canales va a ser, el primero se va a llamar VXLead, que sería la voz principal. Todo este flujo de trabajo sirve para cualquier género musical, o sea, para la mayoría al menos, de los géneros más modernos. Obviamente, si estamos haciendo algo más viejo, quizás vamos a hacer mucho menos canales, pero si estamos tratando de hacer pop, rock, música urbana, hip hop, lo que sea, todo este template va a funcionar perfectamente bien. VXLead, que va a ser la voz principal, después vamos a nombrar el segundo canal, lo vamos a llamar Double L y vamos a copiar esto acá y lo vamos a copiar al segundo canal y lo vamos a poner R. Yo siempre doblo las voces dos veces, o sea, a la izquierda y a la derecha, que son iguales a la voz principal. Entonces, la voz principal siempre queda como en el medio y dos que son idénticas, que están regrabadas, las ponemos una de cada lado. Y esas son las que llaman Double. Después voy a armar dos canales de Pitch, en el cual va a ser un canal donde subo una octava y después el otro lo voy a bajar una octava, que esto es muy común ya en las producciones urbanas, en las producciones de pop, en realidad un montón de otras cosas, pero es muy común para darle un timbre distinto a la voz. Entonces vamos a poner Pitch High, que sería la octava aguda, y vamos a poner Pitch Low, que sería la octava más abajo. Y esto lo hacemos con un Pitch Shifter, simplemente lo subimos una octava y a veces la octava aguda suena medio como si fuera Alvin y las ardillas, pero queda bien igual, o sea, cuando lo pones mezcladito muy poquito con la voz original, no lo puedes distinguir solo, pero le da un timbre muy bueno a la voz principal. Vamos a tener seis canales de coros, que los vamos a llamar Background Vocals, o sea, B larga, B corta. ¿Y por qué seis? Pues van a ser tres pares estéreo, digamos. O sea, si nosotros pensamos en coros, es muy común que los coros por ahí tengan tres voces, porque un acorde tiene tres voces. Entonces a veces queremos ese movimiento. A veces los coros tienen simplemente dos voces o una sola, pero queremos estar listos por si tenemos que armar ese tipo de coros un poco más grandes. Entonces lo que hacemos es porque armamos seis, porque vamos a querer tener de la voz más grave, una a la izquierda, una a la derecha, o las podemos tener las dos en el medio. A mí en general me gusta tener las voces graves en el medio, las voces medias abiertas un 50%, y las voces agudas un 100%. Entonces se siente como mucho más grande. Las doblo cada una de ellas, para tener una a la izquierda y una a la derecha. Y no es simplemente copiar y pegar, es grabarla dos veces. Entonces vamos a armar background, este lo vamos a llamar low L, que es de left. background vocals low R, background vocals mid L, background vocals mid R, background vocals high L, background vocals high R. Acuérdense que este plugin no vamos a grabar voces, vamos a simplemente armar como la cadena para estar listos. En videos futuros les voy a mostrar cómo utilizo esta cadena, pero si no se va a hacer demasiado largo. Después vamos a agregar un canal que se llama adlib. A veces en el hip hop cuando meten como palabritas en el medio, o mismo puede ser una respuesta a la voz principal. Son como esas cositas, palabras agregadas, alguna melodía, que simplemente la tiran, agregadas, o sea, es muy común, más que nada en el ámbito pop, en el rock también era muy común. Así que está bueno siempre tenerlo armado a ese canal. Y después voy a armar otro que se va a llamar telephone, que va a ser para hacer ese efecto característico de teléfono. Entonces ahora ya vamos a la parte de los auxiliares. En los auxiliares vamos a poner primero lo que sería V, X, lead, group. Pues en caso de que nosotros querramos duplicar varias veces la voz principal para hacer como por ahí unas voces que se enciman o lo que sea, podemos todas mandarlas al auxiliar este. Pues vamos a hacer uno para las voces dobladas. Después vamos a tener para los coros, group. Después vamos a tener una reverb. Una reverb throw. A ver, la reverb normal va a ser la que va a estar normalmente sonando durante toda la canción. La throw puede ser una que se tira en un momento que normalmente es una que sea más larga, que ocupe mucho más lugar. Y lo mismo vamos a hacer con los delays. Vamos a hacer un delay común que va a sonar durante toda la canción, probablemente, o no. Y le vamos a agregar, y vamos a tener otra que se va a llamar delay throw, que también va a ser algún delay especial con algún efecto que suena muy de vez en cuando. En general por ahí son delays más cortos que los pones para una palabra en particular. Normalmente la última palabra de una frase queda repitiéndose por ahí en negras, por ahí en blancas, como es una repetición mucho más lenta. Después vamos a hacer una para la voz de teléfono. Group. Después vamos a hacer un canal auxiliar con un dabbler, que es una especie de efecto de modulación que simplemente permite como doblar un poco la voz y que suene un poco más ancha en general. Entonces a este le vamos a poner dabbler. Después vamos a tener uno para distorsiones. Entonces acá ya tenemos todo precargado, ¿sí? Entonces, voy a empezar por, me gusta hacer la parte de los colores, como darle un color identidad a cada una de las partes. Entonces yo en general las voces las pongo rojas, las voces dobladas, para ahí las cambio un poquito de tonalidad, un poco más oscuras. Los pitch también van a estar en otro rojo. Los coros suelen estar en rosa. Los ad-libs también, otra tonalidad. Y el teléfono podemos hacer como un violetita. Ya nos queda separado visualmente que vamos a tener en cada cosa. En los canales de audio, que es donde vamos a grabar cada una de las voces, que ya tenemos la entrada asignada, ahí le podemos agregar simplemente apretando Shift, seleccionamos todos los canales de audio y apretamos Shift Alt. Podemos cargar, si queremos, un plugin de, como una especie de auto-tune. Yo en mi caso utilizo el de Waves, el Waves Tune, en el cual, para ahí lo utilizan, para ahí lo quieren tener listo para mandar y quizás no. Eso como ustedes quieran, pero pueden tenerlo en su primer plugin, que siempre queremos tenerlo como primer plugin. Y es importante ponérselo a cada uno de los canales individuales. No podemos mandar varias voces a una sola entrada de esto. Porque si no, va a sonar rarísimo. Y lo podemos desactivar todo, todos a la vez, apretando Shift, Control, Command y Alt. Podemos desactivarlos todos y solamente activarlos cuando necesitamos que estén. Y podemos acá elegir la tonalidad de la canción, podemos elegir la escala, podemos elegir la velocidad en la cual se afina la nota, la velocidad en la cual pasamos de nota en nota. Entonces, si nosotros queremos que suene más natural, vamos a tener unos tiempos más lentos, en milisegundos. Y si queremos que suene más robótico, lo ponemos más rápido. Entonces, esto se va a adaptar perfectamente bien al estilo que nosotros estemos haciendo. Entonces, ya que tenemos esos plugins armados, ahora vamos a ir con los canales auxiliares. Lo que queremos es usar menos recursos. Queremos que la computadora funcione bien para grabar todas las voces que querramos sin problemas. Después de la mezcla podemos agregar más cosas. Pero bueno, a la voz principal lo que necesitamos en primera instancia, el primer plugin que yo siempre pongo es un Deezer. Ahora, no es Deezer como la aplicación. Se dice Deezer. Todos los programas traen uno. Este plugin lo que hace es una especie de compresor de una sola frecuencia en el cual sirve para eliminar un poco las S que no sean tan brutales. Y esto se usa mucho. Pero a mí me gusta utilizarlo primero en la cadena para ya poder dominar esas S y que no me molesten. Uno puede apretar el Listen y escuchar solamente la frecuencia que está afectando y con el Range lo bajás y va a comprimir más o menos esa frecuencia. Entonces, eso lo queremos tener siempre ahí listo para andar. A ver, los plugins depende cuando la persona empiece a cantar los vamos a setear pero está bueno ya tenerlos precargados. Después queremos tener puesto un compresor ya listo para ser usado. En general lo van a mover de que si quieren una voz que esté un poquito más en tu cara van a tener un ataque lento con un release rápido de esta manera y si quieren una voz que se mantenga un poquito más atrás vamos a tener un ataque rápido y un release lento. Entonces, esas cosas siempre conviene como utilizarlas de formas opuestas a menos que queramos otro tipo de efecto. Pero bueno, eso sirve para ir pensándolo y esto lo vamos a obviamente modificar cuando empecemos con todo. Podemos tener como todo desactivado y empezar a activarlo mientras lo vamos necesitando. Lo mismo después vamos a querer tener por ahí un ecualizador si hay alguna frecuencia que nos está molestando y eso es lo primero que necesitamos para nuestro lead group y queremos duplicar estas cosas para el grupo de los background vocals y para el grupo de los coros. Entonces, simplemente apretando alt podemos ir arrastrando copiando los plugins y los vamos a copiar así y como les dije antes los podemos tener desactivados que podemos hacer clic derecho y poner make inactive y los vamos desactivando todos con el shortcut. Después con la reverb lo que queremos tener es una... vamos a cargar la reverb que venga con nuestro... con nuestro programa y acá estas son cosas rápidas porque a mí no me gusta grabar las voces secas me gusta que se graben como la canción se debería escuchar a ver, hay veces que la voz tiene que sonar seca porque la canción lo requiere entonces sí pero si es una canción así como grande épica lo que sea no quiero la voz seca quiero ya empezar a sentirla como debería estar y creo que la mayoría de los cantantes prefieren escucharse en general con efecto cuando están grabando a veces les puede llegar hasta motivar para hacer ciertas cosas así queremos estar todo medio listo para andar para la reverb que va a estar sonando todo el tiempo podemos probar por ahí con una plate y eso obviamente también va a variar de canción en canción una reverb throw va a ser una que ya dijimos que va a ser más larga entonces vamos a elegir una que sea una que sea large entonces podemos por ejemplo elegir una que sea una church o un hall que sea largo que tenga muchos muchos segundos de duración a esto después le podemos agregar obviamente más plugins a esta cadena pero bueno quiero hacerlo simple porque si no va a durar un montón de tiempo este video entonces ya tenemos dos tipos de reverbs distintas y el tiempo de reverb de cada una la vamos a ajustar a la canción lo mismo que vamos a hacer con los delays vamos a tener un delay que va a estar sonando todo el tiempo que podemos elegir también el mismo que viene con nuestro programa entonces vamos a elegir uno mode delay por ejemplo y este podría estar por ejemplo en corcheas o podría ser un slap delay que lo queremos tener como medio mezcladito con la voz principal y después vamos a duplicarlo al canal de abajo al delay throw y este va a ser para un delay más largo que esté en blancas y que tarde más tiempo de repetirse y para ahí tenga un poquito más de efecto y este es el que yo les decía que va a funcionar para una parte en particular no más para voz de teléfono es muy simple simplemente abrimos un ecualizador le sacamos los graves alrededor de 300 le sacamos los agudos alrededor de 3000 y le hacemos un pico en 1000 entonces esto te va a dar ese sonido de teléfono o mismo televisión vieja así como un sonido bastante cerradito pero a veces sirve para alguna frasecita que quieras tener como distinta o puede ser para la intro de una canción puede estar muy interesante hay muchos plugins que tienen cosas muy interesantes para esto como el como el CLA FX que es el que en general utilizo que te permite tener como tres tipos de filtros distintos y tres distorsiones distintas entonces esto lo utilizo muchísimo en realidad para hacer ese efecto pero en este caso no lo quiero poner por si el estudio donde vamos no tiene waves después se lo puedo llegar a agregar pero ya tenemos todo ruteado que es lo que queríamos el dabbler vamos a hacer una combinación de cositas vamos a empezar por utilizar un delay que vamos a copiar el anterior y para el dabbler vamos a sacar el sync y vamos a hacer que la cantidad de delay sea de un lado 10 milisegundos y de la otra 15 milisegundos esta técnica del dabbler la aprendí de Hernán Calvo que es uno de mis mentores de la vida entonces vamos a a este le vamos a poner 10 y a este le vamos a poner 15 y el mix al 100% entonces va a entrar la voz principal y se va a demorar 10 milisegundos de un lado y 15 del otro entonces ya automáticamente va a empezar a sonar un poco más grande y podemos modular un poquito si queremos el rate para que genere un poco ese efecto de pequeña desafinación que es lo que genera también el efecto dabbler y después le podemos poner un stereo width para abrirlo un poco más el preset que me gusta mucho de este es el wider entonces justamente con el dabbler queremos que sea más ancho y que la voz suene un poco más grande y no no queremos necesariamente el centro queremos que se abra más en el estéreo con este dabbler podemos también utilizar un pitch shift y utilizar el pitch 2 por ejemplo y un preset que yo tengo ya armado que lo que hace es desafinarte 6 cents para abajo de un lado y 6 positivos del otro entonces es como que te la desafina un cachito del lado izquierdo y te la afina la misma cantidad pero del lado opuesto entonces es como que menos 6 más 6 queda 0 en el medio pero a su vez te permite abrir un poco más el estéreo esto está muy bueno para algunos synths yo lo utilizo mucho para eso para hacer que suenen más grandes más anchos todavía para la situación vocal podemos poner un synthamp que viene ya gratis con Pro Tools también que es un amplificador y podemos tener algún colorcito que querramos armar o podemos tener un amplificador ya cargado ahí y cosas para nuestra grabación después cuando ya entramos a la etapa de mezcla podemos ir reemplazando estos plugins por otros que por ahí suenen mejor y que ocupen más procesos de la computadora pero ya en este caso vamos a ver todos nuestros canales grabados acá arriba y se van a estar enviando acá abajo entonces ¿cómo hacemos estos envíos para que todas estas voces vayan a estos canales auxiliares? lo que queremos hacer es mandar la voz principal a track vamos a poner box lead group lo mismo los doubles los vamos a mandar a su lugar correspondiente las voces picheadas en general las mando con la principal eso depende de cada canción donde las quiera mandar o las puedo mandar con alguno de los coros o las puedo mandar con a su propio grupo si es necesario o con las voces dobladas así que eso depende depende de lo que uno quiera hacer cuánta reverb o efecto le quiera poner así que en este caso vamos a ganarlas con la voz principal así están como todas procesadas juntas y se comprimen juntas y después los coros los vamos a mandar al bus de coros al background vocals escribo ahí cosa acá así que lo voy a modificar background vocals ahí está bien ahí está corregido los adlibs en general los mando con los coros y el teléfono lo mando al grupo de teléfono entonces ¿por qué tengo duplicado lo del teléfono? porque también a veces quiero hacer más de un canal del mismo sonido y no quiero duplicar toda esa misma cantidad de efectos sobre el mismo cosa de que quede como re intenso entonces a veces me es más fácil duplicar el canal original y que todo vaya al mismo efecto así no carga tanto el procesamiento de la compu ahora están todos manando o sea no tienen que ir una cosa que queremos acordar es hacer shift alt y poner todos estos en save solo que si nosotros apretamos command sobre la S pasa a estar transparente o si apretas control si tenés windows pasa a estar transparente esto quiere decir que si nosotros queremos solear algunos de los canales anteriores este automáticamente va a sonar es como que le estamos permitiendo ese paso estos canales estos van a estar sonando siempre que alguno de estos estén solo o si ninguno están solo obviamente todos van a sonar entonces vamos a tener lo que serían los grupos que serían estos tres de acá arriba que los podemos tener de este color y después todos los que serían los efectos son estos de acá abajo entonces los podemos tener de otra tonelidad de verde si queremos como para diferenciarlos un poco entonces de la voz principal la voz doblada y los coros que son esos tres grupos vamos a querer mandar envíos a estas revers y efectos entonces tenemos que habilitar los sends todos estos y hacer seleccionamos los tres apretamos shift alt y vamos a mandar al track por ejemplo rev y lo dejamos abajo de todo sin abrir el send ni nada pero lo queremos tener ya listo y lo vamos a hacer esto con todos reverb throw dabbler y distorsión entonces si nosotros queremos que la voz principal tenga de la reverb común vamos subiendo este fader y va a empezar a llegar a la reverb de abajo y lo mismo con cualquiera de los otros efectos lo vamos subiendo como nosotros querramos si nosotros queremos también que en alguna parte en particular se dispare cierto efecto lo que tenemos que hacer es automatizarlo entonces apretamos la flechita esta y podemos elegir dentro de volume podemos elegir cualquiera de estos de estos sends entonces por ejemplo si digo bueno reverb throw en una parte en particular elijo lo que dice level lo abro un poco más grande y supónganse de que en este lugarcito en este compás quiero que se dispare esa reverb entonces ese es el volumen está abajo de todo yo ahora lo voy a subir con este corchete a por ejemplo alrededor de 0 dB bien si vemos este fader cuando llegue este incremento de volumen el fader se va a mover solo y eso es con automatización que les dejo un video arriba si no entienden como funciona entonces ahí se envió el reverb justo en ese lugar entonces ahí podemos tener como efectos particulares para cada sección ahora lo que queremos terminar de hacer vamos a desactivar todo esto porque no lo queremos tener activado y ya tenemos nuestro template listo listo para ser utilizado esto lo podemos eliminar para que no quede ya grabado y nosotros si queremos guardar esto como un template vamos a seleccionar todo con alt y vamos a poner save as template y acá lo podemos podemos poner select location entonces podemos elegir donde queremos que esté o podemos dejarlo en alguna de las categorías de Pro Tools cuando abrimos una nueva sección que podemos tener nuestra propia carpeta de templates o podemos elegir guardarlo en un disco que es lo que yo les recomiendo en este caso entonces y le cambiamos el nombre a lo que querramos entonces ponemos ok y a este le vamos a poner vocal template y yo ya tengo una carpeta donde tengo algunos templates ya prearmados para cargar en las distintas sesiones entonces ahí ponemos save y ahora yo voy a poder abrirlo a cada sesión por ejemplo voy a cerrar esto y vamos a abrir una nueva sesión entonces yo ahora podría tranquilamente dentro de una sesión supóngase que tengo esta abierta y puedo apretar puedo ir a file y pongo import session data y ahí busco mi carpeta de template y hago doble clic y van a aparecer todos estos canales entonces ahí puedo apretar alt y se me van a cargar todos le doy enter y ahí se me duplicaron todos los canales tengo todo de nuevo así que dale me gusta si te sirvió esto y dejame un comentario y te voy a dejar acá un par de videos recomendados para que sigas mirando espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video